¡Ey! 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 ¡Eso! Bien, este video es improvisadísimo porque no está planeado en el viaje ya que estamos en Cajamarca. Hay un club llamado UTC Cajamarca y pues iremos por primera vez a su estadio que es de Los Héroes de San Ramón y justo hoy hay un partido contra Cienciano de Cusco conocido porque fue campeón de la Copa Sudamericana hace tiempo, no me acuerdo en qué año así que iremos a ver cómo es el estadio por dentro y por fuera Bien, para movilizarnos tenemos que tomar el siempre confiable taxi Créanme, económico y muy rápido de llegar al estadio con el taxi Está todo ok A ver, la entrada occidente es por aquí Es un callejón largo porque la entrada de oriente y sur es simplemente en la misma pista El occidente es así, es un callejón largo y tienes que caminar hasta llegar al estadio A ver, las entradas se sacaron por internet en joinus.com Y te lanzo un código QR, el cual tienes que mostrar para entrar En este caso tengo dos, porque voy con mi padre Y pues vamos a ver el partido Porque bueno, como dicen que no hay mucha hinchada Igual, igual no hay que subestimar al querido UTC Vamos a entrar, ahora viene a conocer las tribunas La presión, la diferencia La diferencia es que estás más cerca al campo En el Monumental pues no lo ves Ahora vas a ver cerquita a los jugadores de fútbol Y el campo se ve chévere ¡Gracias! 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 y cinco minutos aquí en los héroes de San Ramón en Cajamarca y pues todos se llevan al baño, así al baño bueno cuando cae la lluvia como ahora vean como todos han puesto esos ponchos esos ponchos azules y amarillos, son plásticos que sirven como protección ante la lluvia solo nos queda pues arrinconarnos un poquito allá porque tenía una estructura que nos daba un poco de techo, nada más, vean creo que aquí solo se puede tomar gaseosa en bolsita por eso vienen así, porque no no venden acá realmente gaseosas, dentro por lo menos ¡Gol! 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 Estaba asustado porque miran que era el salado el salado que vino a Marca y la debemos ¡Vamos entonces! ¡Gol! 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 No hay problemas aquí porque supuestamente hay una posición adelantada no cobrada pero el árbitro está que decir otra cosa así que vamos a ver que es gol o no gol porque si es gol decreta el 2 a 2 en este partido señores 2 a 2 pero si en caso el gol es válido si no sigue 2 a 1 ojalá que no porque no me dan salado al final solo fue offside así que el gol no fue válido sigue ganando a UTC 2 a 1 así que estamos bien estamos bien y acá está el Roje Wallace y dice ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡El show! ¡El show! ¡El show! ¡El show! se va a jugar va a hacer un cambio un cambio último minuto le falta casi nada un cambio pensé que acababa acabó 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 el partido señores ganó UTC con 10 hombres con 10 hombres ganó UTC parece que el partido no acabó de manera adecuada parece que hay broncas hay reclamos cosas no dichas cosas no hechas esa sensación de que no perdí no perdí si no me robaron el partido pues todo esto acá en el fútbol es algo normal el fútbol es una pasión créame ganas o piernas siempre hay cosas ahí que quedan sin resolver en el campo bien así acaba el visitarlo al estadio del UTC hasta otra oportunidad ojalá o simplemente buscar otros estadios más para conocer y conocer más estadios más hinchadas y más goles una especie de palcos están justo detrás de la tribuna interesante para la cosa bueno también hablamos de provincia cosa que es un poco más rústico desde la salida por afuera ya pues los hinchas se van todos alegres porque ganó el equipo de casa el equipo de aquí de Cajamarca así que hoy día mañana hoy día se toma se goza se festeja todo y así nos despedimos del estadio querido héroe de San Ramón hasta otra oportunidad Dios quiera así que muchas gracias por ver el video gracias por ver el video